La Radio 24 7 FM y Latin Music Televisión presentan Saludos amigos, les habla Sergio Pablo Vargas y esto es de Contrabando que les llega a todos ustedes a nombre de Autogala Jimmy Electromuebles Ferretería Empresas El Primo a nombre de Supermercados El Primo y Verona Import Bien señores, los diputados y senadores han, bueno no sé cuál fue de los diputados que introdujo un proyecto de ley para que los colegios privados de nuestro país no le cobren o no le puedan cobrar el nuevo año escolar o la reinscripción a los alumnos hace mucho tiempo que la sociedad dominicana estaba gritando por esto pero las pasadas autoridades, el pasado congreso no se preocupó por someter este proyecto y aprobarlo oí decir a uno de los diputados nuestros del PRM precisamente que a los colegios privados que miraran su último recibo de pago de reinscripción porque era el último que iban a ver porque en esta legislatura se va a aprobar la no reinscripción o sea se le va a prohibir a los colegios privados que usted tenga que pagar por la reinscripción de su niño o de su hijo porque si están estudiando en un colegio desde hace 4 o 5 años porque hay que reinscribirlo y pagar esa reinscripción si están ahí desde hace tanto tiempo ahora si usted lleva a un hijo suyo a inscribirlo por primera vez yo creo que es lo justo pero lo otro es injusto y estamos deseando de que se apruebe esta ley para que los dueños de colegios privados descontinúen esta práctica abusiva que han mantenido por tanto tiempo por otro lado ellos dijeron que van a iniciar el año escolar que va a iniciar el estado o sea las escuelas públicas pero yo creo que ellos deberían hacer un pequeño descuento porque ahora si es virtual no van a pagar aire acondicionado no van a utilizar todo lo que utilizan de manera normal en las aulas de los colegios privados eso es una oposición un poco personal mía pero vamos ahí está la bola en la cancha vamos a ver que dicen las autoridades con relación a eso por otra parte señores como ustedes pueden ver detrás de nosotros ahí está el periódico El Nacional en su principal titular del día de ayer que dice despido de empleados públicos prohibidos durante emergencia bueno ahí tiene el gobierno lo que popularmente nosotros llamamos en nuestros sectores populares un bobo eso es un bobo para el presidente Luis Abinader todos sabemos que cuando hay cambios de gobierno específicamente si hay cambios de partidos el que estaba en el banco quiere ir a batear porque se cambia inmediatamente el line up como se dice en el argot beisbolístico entonces hay una presión muy fuerte que tiene el presidente Luis Abinader y el gobierno de parte de los compañeritos de las bases y no tanto de las bases también de los intermedios porque ellos quieren sus empleos pero que pasa primero el presidente no tiene una balita mágica eso es una realidad para de un decir ya están quitados los peledeístas y están puestos los los perremeístas lo que los perremeístas deben es darle un poquito más de tiempo al presidente Luis Abinader para que vaya acotejando la carga ¿verdad? según el camino según vaya caminando como decimos en el campo porque no lo puede hacer de golpe y por razo sin embargo el presidente Luis Abinader tiene que entender y los ministros de diferentes departamentos deben de entender que si tienen un compromiso con esa gente que esperó más de 16 años sin un empleo y que ahora que le llega la oportunidad merecen ser colocados merecen ser colocados en un puesto no importa el puesto que sea yo estaba hablando hoy en el grupo de comunicadores con nuestro amigo bueno nuestros amigos del grupo de comunicadores de la designación de un presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y ahí si es verdad que se necesita un agente de confianza del presidente Luis Abinader porque esto no puede seguir así hay demasiado basura sonando en la radio y aquí hace falta una persona con mano dura aquí hay muchos locutores capacitados por ejemplo ahí tenemos a Miguel Ortega que aunque yo no estoy recomendándolo para la comisión pero en el grupo de comunicadores por el cambio o de locutores por el cambio hay muchos locutores con mucha capacidad y mucho talento que se puede escoger uno de esos muchachos para nombrarlo en la Comisión de Espectáculos Públicos por otra parte ya finalmente quiero felicitar a mi hermano Valdeyaque que ha sido designado como director de comunicaciones del Intran mi amiga Diulca Pérez una locutora muy buena y muy buena amiga en el Ministerio de Educación y también a Héctor Gómez en el Ministerio de Deportes como encargado de comunicación señores esto ha sido todo por hoy gracias por la atención esto ha sido de contrabando con Sergio Pablo Vargas y les hemos llegado a nombre de Autogala en la prolongación 27 de Febrero casi esquina México en Las Caobas con todo tipo de vehículos a los mejores precios y con los más bajos iniciales Autogala y también a nombre de Jimmy Electromuebles Ferretería todo tipo de artículos ferreteros en general y todo tipo de electrodomésticos para su hogar prolongación 27 de Febrero casi esquina México o esquina México en Las Caobas al lado de Autogala empresas El Primo a nombre de supermercados El Primo diseminados en toda la ciudad y la provincia y Verona Import todo tipo de gomas nuevas y usadas para su vehículo cualquier tipo de gomas en el kilómetro 22 de la carretera Duarte Verona Import Donde quiera que te muevas donde quiera que estés por aire mar o tierra la radio 247 FM la mejor música las principales noticias el mejor contenido en la palma de tus manos la palma de tus manos la radio 247 FM primera radio y televisión digital de República Dominicana Suscríbete a nuestro canal de YouTube República Musical y descargala gratis en Google Play y App Store la radio 247 FM Síguenos en todas las redes sociales Programada por Franklin Medina